Estamos en comunicación vía Zoom con Alejandro Rusconi, él es abogado, miembro de la Asociación Americana de Juristas y también parte del Movimiento Evita y del Partido Comunes. Es parte del Foro de San Pablo, este conglomerado de agrupaciones sociales, políticas, que desde hace años se constituye como una referencia política de la izquierda y nos interesa mucho hablar con él, así que lo saludamos. Alejandro, muy buenas tardes, aquí Olivia Roburzen, para Libres les queremos. Te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchás bien ahí? Se escucha perfectamente bien, se escucha perfectamente bien, Alejandro. Bueno, un gusto estar con ustedes en este programa. Muchísimas gracias, es un gusto también para nosotros tenerte. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con, bueno, la llegada de Javier Milei al gobierno como parte de una avanzada de las derechas mundiales, sin lugar a dudas, debe haber generado mucho que pensar y mucho que reflexionar y que actuar también en el marco del Foro de San Pablo. Nos parecía interesante escuchar tu voz al respecto, ver cómo se van acomodando las situaciones políticas para que en la política internacional haya una resistencia a estas derechas que pretenden venir para quedarse, ¿no es cierto? Sí, así es, mira, nosotros decimos que con el gobierno de Javier Milei llegó el vergonzoso retorno a la que son las relaciones carnales, ¿no? Con el gobierno de Estados Unidos, esa famosa frase del canciller milenista Guido Ditela, que hoy la está llevando adelante y superándola, ¿no? Porque nunca nadie se animó tanto a seis meses de gobierno lo que está haciendo Javier Milei. Nosotros hemos tenido una reunión, como vos decías recién, de grupo del Foro de San Pablo, una reunión remota, hicimos el 26 de abril pasado, donde sacamos una nota que denunciamos al gobierno de Javier Milei, una por la política que está llevando adelante, económica y despiadada, que atenta contra los derechos fundamentales del pueblo argentino, que es un ajuste económico que comunica respuesta, y lo que tiene es criminalizar la protesta social y fortalecer el aparato represivo del Estado. Y bueno, y varias consideraciones más que con respecto a las posiciones tomadas por este gobierno no en lo que es la política regional y la política internacional. En ese sentido me parece importante también marcar un límite a nivel de política regional y de los planteos de los pueblos en la región y de sus agrupaciones de izquierda, populares, democráticas, cuando vemos que Milei está embarcado en una alianza con Israel. Justo estábamos diciendo, hoy Estados Unidos tarde y seguramente tramposamente está intentando frenar la última avanzada de Israel sobre Gaza, pero claramente, digamos, es decir, Milei lo que propone a nivel internacional, y incluso contradiciendo algunos gobiernos de la región, pienso en Lula, pienso incluso en Bolivia, por más diferencias que uno tenga con el gobierno, incluso en Boric, que no tienen las posiciones que está teniendo Milei de compromiso absoluto con Israel y de no condenar ni mínimamente las acciones criminales que lleva adelante en Gaza, en Rafa. No, no, no solo no condenarse, sino que alinearse a la política de Estados Unidos-Israel. Precisamente esos que tanto Estados Unidos-Israel, que nos han votado siempre en contra en las Naciones Unidas, desde hace 30 años, la cuestión Malvinas, y tiene la misma política Israel que en Gran Bretaña, es decir, ocupar tierra que no le pertenece. A nosotros nos ocupa Gran Bretaña, las Malvinas, e Israel ocupa Palestina, ¿no? Tiene la misma política. Y lo que ha hecho, yo digo que es un autito chocador que se está llevando todo por adelante. Primero, la primera medida que toma a nivel de política internacional Milei, que dejó no solo a la región, sino a grandes potencias, salvo Estados Unidos, porque es un regalo gratis que le hace Estados Unidos, es cuando Argentina se retira de los BRICS, ¿no? Claro. Que él solo lo hace, y cuando hablamos de los BRICS, hablamos que representa un 25,7% del Producto Bruto Interno Mundial, ¿no? Y cerca del 20% de las inversiones globales, ¿no? Eso ha sido terrible. Y después también el ataque que ha hecho a los presidentes de las naciones hermanas, ¿no? Que no se someten a los decimios del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Él, por ejemplo, bueno, y lo que ha hecho con avalar la apropiación ilegítima y el posterior desguase del avión propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, de Embratú, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Porque ahí no solo fue una decisión judicial, ahí tengamos en cuenta que hay parte del Ejecutivo, tanto de este gobierno como del gobierno de Alberto Fernández. Sí, sí, sí. Cuando lo hicimos en una entrevista con una compañera venezolana, justo dijimos esto, que también fue el gobierno de Alberto Fernández el que abrió la puerta con procedimientos ilegales y con claramente una hostilidad hacia Venezuela, hacia Irán también, ¿no es cierto? Sí, correctamente. Y vos fijate que la misma justicia liberó a los pilotos y a la tripulación, pilotos venezolanos y la tripulación que lo estaba acompañando después. Porque cuando alguien compra un avión, hay que asesorarlo a los pilotos, el manejo del avión, por eso había tripulación iraní, que fueron liberados sin culpa ni cargo. Eso fue solo por una denuncia que hizo la daña, ¿no? Y bueno, yo cuando digo por qué es cómplice también y lo avala, lo avala porque el plan de vuelo lo aprueba un organismo estatal, que es el ONU, ¿no? El organismo que regula la aviación argentina. ¿De quién depende? Depende del Poder Ejecutivo Nacional. Y lo que hizo ese vuelo, porque Venezuela lo había denunciado, y ese vuelo lo hicieron pasar como si fuera un avión militar. Y apagaron los instrumentos que permiten la localización cuando pasaron por ciertos países que estaban alertados. Caso Colombia, por supuesto, ¿no? Así que bueno, eso es gravísimo. Después, la posición que ha tenido contra Lula en la campaña, ¿no? Contra Lula y cuando hablaba de todo lo que es izquierda contra Cuba, contra China, ¿no? Es terrible. Y bueno, y lo de la relación con Brasil, nuestro principal socio comercial y aparte país con quien juntos hemos construido el Mercosur Social, la UGASUR, la SELAC, hemos caminado juntos en nuestros últimos años en los procesos de integración. Brasil fue quien nos abre a nosotros las puertas del BRIC, ¿no? Fíjense que cuando la reunión cumple en Sudáfrica, que se hace donde Argentina entra los BRIC, lamentablemente no fue ni nuestro canciller Cafiero ni el presidente Alberto Fernández. Y hay 35 países en la lista que quieren entrar y Lula hizo entrar a Argentina. El ejecutivo nuestro en ese momento no fue, se creía que no estaban dando las condiciones, digamos, mostró la tibieza que tuvo toda su gestión. Y Milley lo que hace en plena campaña es difamar a Lula, pero en la asunción presidencial lo invita a Bolsonaro y a su hijo, que es quien le maneja las relaciones internacionales, es decir, en vez de invitar al presidente, que después cuando se invita no viene, él es el primero que invita, y recordemos que el día que estuvo acá Bolsonaro, este hijo, en el búnker, el día de las elecciones, ¿no? Estaba concentrada la derecha regional acá en la Argentina, intentando de romper relaciones de años que vienen con un país hermano y que hemos caminado juntos estos últimos años. Totalmente. Alejandro, el año que viene se cumplen 20 años de lo que fue el no al Alca y que mostró un nivel de articulación en la política, en el movimiento social, organizaciones sociales, políticas, revolucionarias, democráticas, que realmente le pusieron un freno a Bush y al Alca en Mar del Plata, haciendo jugar un doble juego de organizaciones políticas sociales y también los estados de la mano del presidente Hugo Chávez en Venezuela, de Néstor Kirchner en la Argentina, Lula en Brasil, ahí Hugo Morales era un mero candidato en aquel momento, pero... Pero viajó en el tren con Maradona. Estuvo en el tren con Maradona y estuvo en el estadio. Precisamente digo, existe una posibilidad de construir un por abajo, a través de espacios como el Foro de San Pablo, que permita poner a la cuestión latinoamericana, a la cuestión política social y a las alianzas sociales populares que vean frente, tanto a los gobiernos brutalmente fascistas como el de Milley, a los semifascistas como el de la calle Pou, o al de los Tibio, como puede ser Gabriel Boric también, y que permita mostrar la verdadera solidariedad latinoamericana que hay entre los pueblos, entre sus organizaciones de base. Mira, yo creo que sí, que existe, y es bueno que recuerdes vos que se van a cumplir los 20 años de lo que fue cuando se le dijo el alcalde al carajo, que vos sabés que yo siempre hay rescato de cómo se fueron conformando las relaciones y la política de integración. Vos sabés que Chávez desconfiaba mucho del Mercosur, él no quería entrar, y tenía razón lo que decía, porque decía que el Mercosur había nacido paralelo a lo que fue el NASTA, en la época del consenso de Washington, pero cuando se fortalece la relación con Argentina, con Néstor Kirchner, con Lula, y en el 2005, después de eso, se le da al Mercosur lo que se llama el empuje del Mercosur social, porque hay un documento que firma Lula y Néstor Kirchner en Argentina, la primera reunión que se tiene, que se llama el consenso de Buenos Aires, donde ya hablan de darle al Mercosur que no sea solo comercial, sino que darle una apertura más social y a ver a otros pueblos. Y ahí Chávez, la confianza que se tiene en ese momento, plantea entrar al Mercosur, y Venezuela entra al Mercosur. Y en lo que vos me decís, yo estoy confiado, y creo que tenemos que crear las condiciones, una, tenemos que crear las condiciones en cada país para revertir los reveses electorales que hemos sufrido por parte de la derecha. Nosotros tenemos que tratar de construir en nuestro país la unidad en la más amplia diversidad para arrebatar el poder a bien. Y nosotros, en lo que sean las próximas elecciones legislativas, tenemos que tener un triunfo para poder controlar las cámaras del Congreso, y en la próxima elección presidencial que haya una unidad y alguien que te incetice a las fuerzas populares y a los movimientos sociales. Cuesta, pero es la tarea que tenemos que hacer todos los militantes. Y con respecto, te digo, nosotros estamos planteando para la última semana de junio una reunión del Foro de Sao Paulo en Honduras, donde se cumplen también, el 28 es el aniversario del golpe que se hizo. El golpe contra la Mercelaya. La Mercelaya, correcto. Y hoy por hoy, la presidenta Xiomara Castro de Honduras es presidenta pro-témpora de la CELAC, ¿no? Sí, es. También, en estos momentos, es presidenta pro-témpora de la CELAC, presidenta de Honduras, y se va a hacer una reunión de lo que es la CELAC social, ese movimiento que nosotros construimos acá en Argentina en el 24 de enero del 2023, que hicimos entrega de un documento a quien fue el presidente pro-témpora de ese momento, que fue González de San Vicente y las Granadinas, y la idea es también juntarnos allá, digamos. Ahí fue para nosotros un salto importantísimo, porque tuvieron todas las centrales sindicales y firmados documentos de una movilización muy activa, desde la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP. Y también todos esos movimientos más de América Latina vamos a participar en Honduras en esas reuniones para seguir trabajando. Y nosotros tenemos que construir organismos que más allá, que si después se pierden los gobiernos, esos organismos constituidos por los movimientos sociales, por las centrales de trabajadores, por los partidos políticos, se pierden los gobiernos, pero esos organismos siguen, ¿no? Porque fíjate lo que nos paró con UNASUR, lo que pasó con la CERA en su momento, lo que pasó con el MERCOSUR. Gana la derecha, te los debilitan, se va, como se fue a la Argentina de la UNASUR, te crean el grupo de Lima, que ya no le quedó ni la sede, por ejemplo. Pero, bueno, es así. Nosotros tenemos que estar muy preparados para eso y seguir trabajando. Primero también en la unidad en nuestro pueblo. Nosotros, acá, los dirigentes nos tenemos que hacer cargo que si mi ley llega es porque algo hicimos mal. Algunos tendrán más responsabilidad por el grado que ocuparon, ¿no? Ya sea de dirección o coso. Pero todos tenemos una cuota de responsabilidad. Bueno, esa cuota la tenemos que tener también para tratar de construir un frente amplio y patriótico para poder recuperar este gobierno. Sobre esto último, y agradeciéndote mucho la claridad de tus palabras. Estamos hablando con Alejandro Rusconi, abogado, integrante del foro de Sao Paulo, representante del Movimiento Evita y del Partido de los Comunes allí. Se lo preguntábamos a Natalia Salvo y me parece importante preguntártelo vos también. Incluso en una mirada que pueda tener, como vos venías haciendo, un análisis de carácter regional o continental. Mañana hay el segundo paro general contra el gobierno de mi ley en menos de seis meses de gobierno, digamos. Es muy impresionante un paro de 24 horas convocado por absolutamente todas las centrales sindicales en la Argentina. ¿Qué expectativas, qué significado crees que va a tener en la política diaria en momentos de que la resistencia se hace más que necesaria? Mira, nosotros tenemos un tema que es defender la patria para organizar la resistencia. Y yo creo que este paro es organizar la resistencia porque convocan todos los sectores, convoca el transporte, que en muchos paros no ha adherido, y eso es importantísimo. Y convocan todas las centrales de trabajadores y los movimientos sociales y todo el arco opositor. Yo creo que mañana es el principio de esto que se inició en enero con el primer paro. Bueno, ahora hay muchas más voluntades, hay muchos más gremios, y con una situación mucho más agravada, porque la entrega de este gobierno ha aumentado y con esta ley que tiene en el Congreso y con sus acciones de política, política entrevista, como la última conferencia que da la BBC, el presidente sobre Malvinas, yo creo que es el puntapié inicial este paro donde vamos a estar todos juntos diciéndole a este gobierno basta de ajuste, basta de ampliar al pueblo. Muchísimas gracias Alejandro, Alejandro Rusconi, abogado, miembro de la Asociación Americana de Juristas, integrante del Foro de San Pablo, ya lo dijimos, miembro del Movimiento Evita, del Partido de los Comunes, muchísimas gracias por esta participación tan útil y tan importante para Libres les queremos, seguramente te volveremos a consultar muy prontamente, gracias y bueno, a seguir luchando. Un abrazo muy grande y el agradecido estoy yo por compartir ese espacio con ustedes. Muchas gracias, saludo a usted y a la audiencia.